Omar Chaparro anuncia su regreso al trabajo y recomienda usar cubrebocas. La salud del presentador había generado comentarios tras saberse de su contagio del virus. El presentador Omar Chaparro anunció la mañana de este lunes que está libre del coronavirus. En su cuenta de Twitter, el conductor de ¿Quién es la máscara?, programa de Televisa, escribió un mensaje para hablar sobre su salud. Hoy estamos libres de COVID y nos reincorporamos a trabajar. Gracias por sus muestras de cariño. Lo único que les puedo recomendar es usen el tapabocas, señaló el actor. Como recordaremos, la noticia sobre su salud llegó apenas días después de que se diera a conocer su contagio. En un principio, Omar Chaparro fue bastante discreto sobre su salud. Y solo confirmó a Javier Poza que había dado positivo a COVID. Y es que poco antes comenzaron las especulaciones cuando Televisa confirmó en un comunicado los siete contagios de coronavirus en algunas de sus producciones, incluida ¿Quién es la máscara? De inmediato se dijo que Chaparro y su compañera Consuelo Duval estarían entre los afectados y así ocurrió. En su cuenta de Instagram compartió una foto recostado en su motocicleta que acompañó con un mensaje para hablar de su estado de salud, recuperándonos satisfactoriamente de este dicho incisivo. Gracias por todas sus muestras de afecto y cariño. Días después, el presentador volvió a explicar que ya se encontraba bien. Esta pandemia, estos meses han sido muy difíciles para todos. Para mí también fueron meses complicados. La pandemia, ajustes, cambios. Mi hija chocó el coche y fue pérdida total. Mi hijo se quebró la pierna. Ahorita estamos aquí encerrados. Toda mi familia con coronavirus. Por todos lados, los proyectos se cayeron, gastos, un año muy difícil, comentó el presentador. Ya estamos casi fuera y lo bueno es que vamos a salir inmunes de esto. Mi consejo es usar el tapabocas. Es lo único que les puedo decir. Usen el tapabocas, señaló durante su entrevista. Cabe mencionar que también Consuelo Duval reveló recientemente que ya está libre del virus. Hoy vuelvo a sonreír con el alma. He sido dada de alta y el COVID ya no está en mi cuerpo. Gracias a Dios por sobre todas las cosas, por no soltarme nunca de su mano. Escribió la actriz y comediante en un post en Instagram. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!